Los últimos días de Miguel Aceves Mejía Una voz inconfundible lo convirtió en el rey del falsete, el falsete de oro, el cantante de oro. No hubo rincón de México, Argentina y España en el que no llegara su talento. Además, fue una de las piezas fundamentales de la época dorada del cine mexicano, que sin embargo, con el correr de los años, se fue perdiendo en los registros de la memoria colectiva. Hablamos de Miguel Aceves Mejía Para muchos, una de las estrellas más grandes de la música folclórica mexicana y del cine vernáculo, a la altura de gigantes como Pedro Infante y Jorge Negrete, pero que a diferencia de ellos, que dejaron este mundo siendo aún jóvenes y en la cima de la fama, Aceves Mejía vivió y atravesó la tempestad que sigue de ser el número uno a el olvido. La televisión y el cine lo relegaron al recuerdo de una época. Las giras musicales fueron cada vez más cortas, menos multitudinarias y menos rentables. Cuando en 2006 fue noticia su internación por un estado grave de salud, muchos debieron desempolvar aquel reducto de la memoria que guardaba el nombre de Miguel Aceves Mejía. Lejos de los flashes de la fama, a semanas de cumplir 91 años, pasó sus últimos días en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, desnutrido, postrado en una cama, luchando con una fuerte neumonía. Su característico mechón blanco dejó a paso a una cabellera totalmente blanca. El brillo quedó en el pasado y aquí lo inmortalizamos, entre otras historias de famosos. Biografía Miguel Aceves Mejía Miguel Aceves Mejía nació el 13 de diciembre de 1915 en Chihuahua, cuna de la Revolución Mexicana. Aunque técnicamente su lugar de nacimiento fue El Paso, Texas, en Estados Unidos, ya que sus padres huyeron en ferrocarril cuando las tropas de Villa ingresaron a Chihuahua, donde finalmente fue registrado su nacimiento. Por décadas, tuvo doble nacionalidad, pero, mexicano hasta la médula, Miguel renunció a su ciudadanía yanqui en 1939. Y aunque el destino lo situó en un lugar trascendental para la historia, de pequeño no tuvo tiempo para ver en su esplendor marchar a las tropas de Pancho Villa, ya que desde muy chiquitito tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Su padre, también de nombre Miguel Aceves, perdió la vida cuando el futuro cantante contaba con tan solo cuatro años, producto de una amintalitis, es decir, una fuerte angina, que se inflamó tanto que cortó la respiración del hombre. Sin otra salida para poner el pan en la mesa, no tuvo otra que dar bola en las calles de Chihuahua. Ganó dinero como bolero, sacando brillo a los zapatos de aquellos que tenían un mejor pasar económico. Nadie imaginó que aquel chiquillo sería el que brillaría en México y todo Hispanoamérica. En la adolescencia cambió el trapo, la bola y el banquillo por los diarios y se ganó el sustento vendiendo periódicos en la calle, en lo que en algunos países se conoce como canillita. Gritando en la vía pública para que le compren, fue que poco a poco salió de su timidez. Y es que, desde pequeño, Miguel sufrió de una leve tartamudez, por lo que era muy reservado y callado. Su siguiente trabajo fue el que cambió su vida para siempre. Y para bien. Ingresó como ayudante mecánico en la Ford Company de Chihuahua. Y en los descansos para almorzar, cantaba para sus compañeros, para alegrar el resto de la jornada laboral. Cantaba todo el tiempo, decían. Y muy bonito. Su voz melódica y aguda hacía más llevadero el sonido entristecedor de las máquinas. Sus compañeros de trabajo fueron quienes lo alentaron para anotarse en un concurso de canto organizado por la Ford Company. El primer premio era un trabajo en la Chew, una de las primeras radios comerciales de México y de las más escuchadas. Más conocida como Chew, el buen tono. El aliento de sus compañeros surtió efecto y Miguel Aceves Mejía ganó el preciado primer premio. Solo le quedaba viajar a Monterrey y apersonarse en la estación radial Chew, el buen tono, para tomar las riendas de su destino. Su voz no quedaría entre los clink-clank de las máquinas fabriles. Tocó la hora de conquistar la audiencia de primero Monterrey, luego México y, finalmente, el resto de Hispanoamérica. Carrera. Miguel aprovechó su contrato con el buen tono y no desperdició el abandonar su chihuahua natal por la imponente Monterrey. En el nuevo camino que tomó su vida, se destacó en la radio y es en esa misma estación donde conoció a los compañeros con los que formó el trío Los Porteños. Los tiempos de trabajos manuales quedaron en el pasado. Miguel Aceves Mejía supo en aquella dorada década de los 30 que su carrera era la de músico. Cantar se le daba muy bien y lo veía en los ojos de su público. Sus primeras presentaciones profesionales con el trío Los Porteños lo llevaron de Monterrey a Los Ángeles, en los Estados Unidos, donde graba el primer disco de su carrera. Y a pesar de que comenzó a acariciar un moderado éxito, su deseo era el de volver a México. En su mente, primero tenía que conquistar a sus compatriotas. Es así que se despidió de Los Porteños. Cada uno siguió su camino. La historia le tenía preparado a Miguel Aceves Mejía un lugar preponderante. Sin olvidar sus días de trabajar en la calle dando bola o vendiendo periódicos, día tras día se plantó a las 7 de la mañana en la puerta de la CHEV, la estación radial más escuchada de todo el país, a la espera de Fernando Fernández Reyes en busca de una oportunidad. El señor Fernández Reyes era cantante y la gran figura de la CHEV, una persona de mucha influencia que con una sola palabra suya podía abrir miles de puertas hacia el éxito. Así fue que llegó la oportunidad de Miguel, cuando un músico de la radio debió faltar por hallarse enfermo. Su performance al aire impacta a los creativos y directores de la radio, por lo que le ofrecen de inmediato un programa para que luzca su voz. Miguel Aceves Mejía comenzaba a hacerse un nombre, y aunque en un principio pidió cantar rancheras como tenía acostumbrado, desde la CHEV le dijeron que era un género que no le convenía por los pocos seguidores que tenía, le buscaron algo más popular y entró en el programa Rumbas y Boleros. La tesitura de la voz de Miguel y su peculiar tono agudo en falsete volvieron a su programa en un gran éxito, por lo que comienza a grabar sencillos y discos de Rumbas y Guarachas. Liderando en su franja horaria, su nombre comienza a ser más sonado en el país, y en 1940 se estrena la primera película donde participó, Rancho Alegre, donde también tuvo el honor de hacer el tema musical principal que cierra el mismo film. Afianzado en la radio, comenzó a tener presentaciones en pequeños lugares y festivales, y para 1945 tenía un contrato para cantar en Nescafé Revista Musical, de gran prestigio en el ámbito profesional. Esto lo llevó a grabar un disco para la compañía RCA. Sin embargo, ese mismo año, en México, hubo una gran huelga de músicos. Las presentaciones de los artistas se vieron canceladas. Las sesiones de grabación de nuevos discos se postergaron. Miguel era uno de estos. Pero como en cada paso importante que dio en su vida, Miguel Aceves Mejía aprovechó de la oportunidad. Cuenta la leyenda que Mariano Rivera Conde, histórico director artístico de Chew, y hacedor de estrellas como las hermanas Landín, Toña la Negra y Pedro Infante, fue quien le dijo a Miguel Aceves de grabar con mariachis, porque los sindicatos de músicos de la época no los reconocían. Sin dudarlo, el paso que dio el músico fue gigantesco. Grabó su primer disco en el género ranchero y lo catapultó a la fama. Conquistó todo México con canciones que hoy son legendarias, como Carabinas 30-30, Carabinas 30-30, que los rebeldes portaban. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. Cuánto sufro en la vida. Hay unos ojos. Y la embarcación. Durante la década del 40, no paró de grabar canciones y discos, ya con un contrato exclusivo con la RCA Víctor, el cual mantuvo por 61 años, una fidelidad pocas veces vistas en el medio profesional. En poco tiempo se volvió en uno de los artistas más escuchados de todo México. Además, sumó a su repertorio de rancheros canciones del género huapango, otro género folclórico del país azteca. Con su característico mechón blanco y su atuendo de mariachi en cada presentación representó como el mejor al mexicanismo y fue uno de los impulsores en el extranjero para compartir la cultura mexicana. Pero antes de esto, dio un paso trascendental en su carrera, que fue la conquista de la pantalla grande, convertirse en una figura del arte cinematográfico. La conquista del cine Miguel Aceves Mejía era un nombre en ascenso en el mundo artístico, aunque exclusivamente en el musical donde con sus rancheros y huapangos y característica voz aguda en falsete, se ganó el mote de El Rey del Falsete. El cantante de Chihuahua ya tuvo una experiencia en la pantalla grande cuando participó y cantó en 1940 en el film Rancho Alegre y en 1947 le llegó la oportunidad de hacer el doblaje de voz del actor José Pulido en la película De Pecado en Pecado. Con un pie dentro de la industria, en los siguientes años estuvo en al menos diez películas, haciendo siempre pequeñas participaciones cantando o haciendo el doblaje de voces. Sin embargo, en 1954 llegó la gran chance con un estelar. La película fue A los cuatro vientos junto a la actriz Rosita Quintana. Tanto los productores como el público amaron la química que despedía desde la pantalla a la pareja de Miguel y Rosita, por lo que hicieron varios protagónicos juntos, como Que seas feliz de 1956, Mi niño, mi caballo y yo en 1958 y Dónde estás corazón y Paloma brava ambas de 1960. Establecido como una figura convocante desde las marquesinas y póster de las películas, compartió pantalla con las estrellas más grandes de la época, como la icónica María Félix, con quien filmó Camelia en 1953 y Si yo fuera millonario de 1957. También filmó con Lola Beltrán en dos films de 1957, Guitarras de Medianoche y Rogaciano, el huapanguero, uno de los personajes más recordados y que más identificó la carrera del cantante devenido en actor. Otras estrellas con las que brilló fueron Flor Silvestre en El ciclón y los fanfarrones, en Camino a la horca y Bajo el cielo de México, su compañera estelar fue Marga López. Incluso llegó a protagonizar películas con otra de las figuras importantes de aquellos tiempos, como Luis Aguilar, con quien coincidió en Hay ángeles con espuelas y Los cinco balcones. También se lució junto a la actriz y cantante argentina Libertad Lamarque, la llamada Novia de América, con quien protagonizó durante el exilio de esta en México tres películas, Historia de un amor, Cuatro de copas y Sabrás que te quiero. Con las trágicas pérdidas a tan temprana edad de estrellas como Pedro Infante y Jorge Negrete, fue Miguel Aceves Mejía uno de los estandartes que tomó la aposta para hacer brillar la mejor e inolvidable época de oro del cine mexicano. Algo que se vio reflejado cuando la estrella principal de Música de Siempre, película muy ambiciosa de 1956 que reunió a grandes figuras musicales como Toña la Negra, Libertad Lamarque de Argentina, la francesa Edith Piaf, la peruana Ima Sumac, la portuguesa Amalia Rodríguez y de Italia Riz Ortolani y Katina Ranieri. Todo un lujo de la música rematado con dos de los actores más populares de entonces como Tintán y el Loco Valdés. Sí, los hermanos de Don Ramón. De México para el mundo Gracias a la popularidad de sus discos y sus películas, viajó al extranjero donde fue acogido con mucho éxito. En 1950 hizo su primera gira en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde incursionó al llevarse con él al mariachi Vargas de Quetalitlán. Un año después fue a La Habana en Cuba y en 1953 hizo una gira que duró todo un año haciendo presentaciones en los países de Sudamérica. En su estadía en Argentina, donde hizo una gran amistad con el general Juan Domingo Perón, presidente histórico argentino y figura emblemática de la política de aquel país. Y es que no solo se ganó el cariño de Perón, sino del público argentino que llenó cada una de sus presentaciones. Tanto fue su éxito allí que llegó a filmar películas argentinas como Que me toquen las colondrinas, Amor se dice cantando y Viva quien sabe querer, todas entre 1956 y 1959. Su lazo con Argentina se volvió inmortal, ya que cantó tangos y milongas e incluso lanzó un disco donde interpretó tangos en el género de bolero. Pero para marcar aún más su ligadura con el país de Maradona y Messi fue que allí conoció a alguien mucho más importante que Perón, por lo menos más importante para lo que fue la vida de Miguel Aceves Mejía. Esa persona que conoció era nada más ni nada menos que Rita Martínez. De la vida privada de Miguel poco y nada se supo porque era muy reservado. Los flashes de las cámaras los dejaba para sus conciertos y películas. No se metía en líos de polleras ni se hablaba de sus amoríos. Rita Martínez era una incipiente actriz en Argentina hasta que el amor la unió para toda la vida con Miguel. Desde entonces no se separaron y se acompañaron en una idílica relación amorosa que tradujeron al traer a este mundo dos hijos Miguel Aceves Martínez y Gloria Aceves Martínez. Y aunque el éxito fue muy generoso con él en Argentina no fue el único país donde recibió el dulce fruto de la fama que generó su talento. Muy querido fue también en Perú y Venezuela donde regularmente era contratado para hacer giras pero especialmente fue querido cruzando el charco en España donde incluso llegó a protagonizar dos películas con la estrella Lola Flores. El muchachito de la Chihuahua revolucionaria cumplió muchos sueños desde un banquillo dando bola en las calles hasta conciertos llenos de espectadores en toda Hispanoamérica. El ocaso de un ídolo No obstante cuando se está en la cima no queda otra que bajar. Algunos bajan de manera abrupta otros muy de a poco lentamente hasta que todos se olvidan que alguna vez lo vieron allí arriba. Miguel Aceves Mejía fue una pieza fundamental de la época de oro del cine mexicano y uno de los cantantes que mejor representó a México en toda Hispanoamérica. Su distinguida voz en falsete le proveyeron la idolatría y el respeto de todos como el rey del falsete o el cantante de oro con canciones que pasaron a la historia y que aún hoy se escuchan como el pastor la malagueña el jinete va cabalgando un jinete la del rebozo blanco el rebozo blanco que lleva puesto y entre bromas y risas cuatro caminos es imposible que yo te olvide es imposible que yo me vaya serenata huasteca pa' que sepas que te quiero tú a mí no me quieres nada el pescador y nadador yo tenía un chorro de voz entre tantas otras y es que hablamos de un artista completo y muy prolífico que grabó que grabó más de mil seiscientas canciones más de sesenta discos y contemos el cine donde estuvo en sesenta y cuatro películas de las cuales en cincuenta y siete fue la figura estelar sin embargo a mediados de los sesenta su carrera perdió impulso su presencia en el cine acabó con la época de oro otra clase de películas se hacía en méxico y él no estaba en los planes de las nuevas generaciones de productores por lo que en las siguientes décadas se dedicó de lleno a la música yendo de estado en estado dando presentaciones alguna esporádica presentación en programas televisivos donde lucía su inolvidable mechón blanco su atuendo de mariachi y su distinguida voz en falsete las siguientes décadas vivió de las regalías y las ocasionales presentaciones pero era casi un ignoto para las nuevas generaciones su público se nutría de canas como él pero miguel se brindó como siempre demostrando ser un artista con todas las estrellas aunque el paso del tiempo empezó a repercutir en su cuerpo y en su cuenta bancaria las presentaciones cada vez eran menos onerosas el valor de venta de entradas languideció como su presencia en la televisión o su nombre en las listas de los más escuchados de cada año y aunque su sueño era estar sobre un escenario alegrando la vida de su público hasta el último día de su vida lamentablemente la salud y la familia tuvieron que ponerle un fin contaba con 86 años cuando se retiró de la música y después de ahí ya nada se supo del falsete de oro hasta que en noviembre de 2006 fue internado con urgencia el paso del tiempo fue lapidario primero quitándole la cumbre del éxito luego la música y al final la salud después de dejar los escenarios su pelo reflejó la vejez ya no había mechón sino una cabellera blanca en su totalidad los problemas cardiovasculares que ya estaban presentes se asentaron aún más perjudicando sus extremidades con entumecimientos que dificultaban su caminar para los 90 años ya necesitaba de un andador para desplazarse a tal punto que juan perea un asistente suyo era el encargado de ir a cobrar las regalías por décadas de hacer música dinero que alcanzaba con lo justo para vivir y pagar los medicamentos que debía ingerir por su edad el cuadro empeoró cada vez más con anemia y problemas respiratorios aunque su gran amor rita lo ayudaba para bañarse y comer un día cayó desvanecido y fue de manera urgente internado en el hospital santa helena de la ciudad de méxico los especialistas médicos que lo trataron le hicieron todos los estudios posibles y se alertaron por lo complicado que se veía con una clara desnutrición a pesar del mal momento miguel mantuvo su característico buen humor y su afabilidad para quien lo visitara o con el personal del hospital su salud se desmejoró con una neumonía tan fuerte que debieron ponerle un respirador artificial para mantenerlo en la lucha por la vida jorge y barra gerente de sony bmg y uno de sus mejores amigos contó que en sus últimos días sólo se comunicaba con apretones de la mano era doloroso y atroz ver a un ídolo así por lo menos hasta que su corazón dijo basta el 6 de noviembre de 2006 cuando miguel acebes mejía volvió a ser portada de todos los medios de comunicación final la despedida a miguel acebes mejía no fue la acorde a la grandeza que tuvo como artista para muchos especialistas el error del rey del falsete fue vivir hasta la vejez a diferencia de otros íconos como pedro infante o jorge negrete que fallecieron en el pináculo de la fama y el éxito lo que los volvió inmortales un análisis bastante macabro sin embargo el paso del tiempo fue inflexible para con miguel y quitó hacia el final el brillo que supo tener su estrella quedarán las miles de canciones y las 64 películas que hizo entre México España y Argentina para que las nuevas generaciones descubran y sepan honrar al que fue una de las figuras fundamentales para compartir la cultura mexicana en todo el mundo hasta acá el video de la semana te pido que nos des tu apoyo suscribiéndote al canal también déjanos cuál es tu opinión de este gran artista si Dios quiere nos vemos la próxima semana en esto que llamamos historias de famosos parelos y y y